¿Qué es el Skoda Camig 2020? El Skoda Camig 2020 fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra y está construido sobre la plataforma MQV del grupo Volkswagen y lo consideran como un vehículo que realmente pueda adaptarse a cualquier circunstancia. El Skoda Camig vendrá con cinco opciones de motorización. Primero con tres opciones a gasolina, dos de 1.0 litros y una de 1.5 litros. La segunda opción será un motor diésel de 1.6 litros que entregará una potencia de 115 caballos de fuerza. Y la tercera opción un bisfuel de gas natural comprimido y gasolina que entregará una potencia de 90 caballos de fuerza y será de 1.0 litros. También estará disponible, o las versiones que estarán disponibles del Skoda Camig es la versión Active, Ambition, Steel y Sport. Skoda Camig 2020 Skoda Camig 2020 que sigue ganando terrenos, en esta ocasión con un tercer SUV de corte urbano que recibe el nombre de Skoda Camig 2020. Presentado a comienzos de este año, se trata de un modelo de 4,24 metros de largo desarrollado sobre la plataforma modular MQV-AO del grupo Volkswagen que cuenta con 77 centímetros de espacio para las piernas en las plazas traseras y un maletero que se mueve entre los 400 y los 1,395 litros de capacidad. Situado por debajo de los modelos Karok y Kodiak, el nuevo modelo puede contar con una instrumentación totalmente digital de 10,25 pulgadas, así como con distintos sistemas multimedia compatibles con Apple CarPlay y Android Auto, que ofrecen displays táctiles de 6,5, 8 o 9 pulgadas. Respecto a la oferta mecánica, cuenta con opciones de entre 95 y 150 caballos de potencia, así como con una transmisión manual o la automática de doble embrague DSG. En lo que al diseño se refiere, el nuevo Skoda Camig 2020 ofrece una doble óptica en el frontal que ya es una marca de la casa, si bien en esta ocasión los faros principales se encuentran por debajo. En la saga, los faros tienen un diseño estilizado, mientras que los intermitentes destacan por ser dinámicos, algo que la firma checa no había utilizado hasta ahora. Si nos fijamos bien, el Camig tiene muchas similitudes con el recientemente presentado Skoda Scala. No obstante, su altura respecto al suelo es 37 milímetros mayor. Sus medidas apuntan a una longitud total de 4,24 metros y una distancia entre ejes de 2,65 metros. El interior es sobrio y elegante, por lo que destaca especialmente la pantalla central, que puede ser de entre 6,5 y 9,2 pulgadas, con un paso intermedio de 8 pulgadas. Todo depende del acabado elegido. En cualquier caso, el sistema de infoentretenimiento es compatible con los protocolos Apple CarPlay y Android Auto. También se puede incluir un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas. Por último, el maletero de este todoterreno tiene una capacidad de 400 litros, que pueden llegar a ser 1,395 litros en el caso de abatir los asientos traseros. Los motores del nuevo Skoda Kamiq 2020 son 5, 3 de ellos de gasolina, 1 diésel y 1 bifuel de gas natural comprimido y gasolina. Entre los primeros aparecen dos versiones de 1,0 litros de 3 cilindros, que entregan respectivamente 95 y 115 caballos. Por encima está el 1,5 litros TSI de 150 caballos. Solo el más pequeño de los propulsores de gasolina no puede equipar el cambio automático DSG. El diésel, por su parte, es un 1,6 litros TDI de 115 caballos, mientras que la variante de gas natural comprimido se basa en el 1,0 TGI y entrega 90 caballos de potencia. Acabados para el Skoda Kamiq 2020 i4. El de entrada es el Active, que dispone de luces diurnas LED, grupo óptico trasero LED básico, llantas de aleación de 16 pulgadas, sistema de frenada de emergencia Front Assist y Lane Assist, asistente de mantenimiento de carril, 6 airbag de serie y paquete de cuero interior. A todo esto se unen el asistente de luces cortas con función Coming Home y Living Home, elevalunas eléctricos, sensor de presión de neumáticos o asistente de arranque en pendiente, sin olvidarnos del Skoda Connect de serie con sistema de infoentretenimiento bolero con pantallas de 8 pulgadas y tecnología Smart Link+. El tercero de los acabados es el Style, que suma tecnologías y un acabado interior de segmentos superiores, en el que destacan los faros delanteros Full LED, intermitentes dinámicos, faros antiniebla con función Cornet Light, sistema de cierre centralizado Casey Full con sistema de apertura de puertas por proximidad y botón de arranque AC Star, entre otros muchos. Bueno, así estamos llegando al final del programa y queremos agradecer a Automotor Sociedad Anónima por habernos recibido aquí en su showroom de Hyundai para la emisión de este programa. También Automotor Sociedad Anónima les invita a que se acerquen a todas sus sucursales y showroom que están distribuidos por todo el país, a que se acerquen justamente a conocer y por qué no a probar también toda la amplia gama de modelos que ofrece Hyundai en todos sus segmentos. También les invitamos a que nos escuchen a través de la radio de la emisora 100.9 Monte Carlo todos los sábados de 1 a 3 de la tarde en Road Trip, la versión radio de Clase A. También les invitamos a que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Instagram, también del Twitter, también que se suscriban a nuestro canal de YouTube que está como revista Clase A donde pueden ver este y otros programas y por supuesto suscribirse a la revista Clase A contactándonos a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana con toda la información del mundo motor con más Clase A. 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 Gracias.